Bueno, una historia que arrancó muy cerquita acá, creo, ¿no? Acá en la Sociedad Italiana, ¿no? Creo que empezó ahí, por lo menos yo la conocí ahí. No, no, la Escuela Técnica comenzó en sus orígenes allá por el 1974. Una parte funcionaba en el Colegio Nacional y la otra parte, acá también cerquita, en lo que es la Carpintería de Pisi. Ah, mirá. Sí, ahí funcionaban las materias de taller. Después sí, fueron a donde ahora está la Sociedad Italiana, Sí, de acuerdo. Hablamos de los 80 y más. Sí, en el 82. Sí. Se alquiló el lugar, siempre a través de cooperadora. Y bueno, después, con una gran gestión de un montón de personas, sobre todo del intendente de ese momento, logramos tener nuestro propio edificio, nuestro propio lote. Primero el lote, ¿no? Sí, se construyó el edificio en el que estamos ahora. Que también fue sufriendo modificaciones. Ahora, qué salto, porque yo me acuerdo de la industria de la Cala Sociedad Italiana, era donde está la sala y estaban todos separados por tabiques, ¿no? Era una escuela media rara. Yo te soy sincero, porque yo cuando me acuerdo, es que es rara un colegio así, pero bueno, fue la forma que tuvieron de resolverlo en ese momento, seguramente. Sí, tabiques, piso de madera. Era, sí, una escuela, pero bueno, gracias a ese espacio, la verdad que han egresado un montón de personas en esa escuela, y los mismos estudiantes que estaban en esa época, cuando logramos tener nuestro propio lote y luego el edificio, fueron ellos los que construyeron las vigas y las paredes y todo de lo que ahora es y funciona en la Alcina 975. Así que un orgullo de esos chicos que pasaron por el... Sí, ¿no? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Cuánto hace que están ahí en Alcina? 10, 9 años más o menos. 10, 9 años. Sí. Y empezó con algo muy chiquito, me imagino. Sí, ¿viste la construcción que está sobre calle Lavalle? Sí. Solamente esa parte era... ¿Dónde está el taller ahora? No, no, perdón, sobre calle Alcina... Italia. Italia. La construcción que está sobre calle Italia fue la primera. Ajá. De hecho, la piedra fundamental está ahí, ahí cerquita, cerquita de la reja y del edificio. Y además, me parece que a diferencia de ahora, en aquella época no tenía tanta matrícula, o sea, no había tanto interés por estudiar en... La verdad es que no recuerdo ahora la matrícula que tenía en ese momento, pero sí, no era la que tenemos actualmente. De hecho, había en un primer momento solo una modalidad que en ese momento era Bienes y Servicios. Ah, mirá. Se llamaba Bienes y Servicios, lo que ahora es Electromecánica. Después se anexó Comunicación, que es lo que ahora es la Tecnicatura en Multimedios, y en el 2018 agregamos la modalidad en Energías Renovables. O sea, que la matrícula también era menor porque había solo una oferta, digamos, educativa en ese momento. Hoy tiene una gran demanda. Sí, hoy tenemos una matrícula de 430 chicos en la Escuela Técnica y en la EPS, que también pertenece a la Escuela Técnica, que es la Escuela Secundaria Profesional, que funciona en el turno vespertino, tiene una matrícula de 15 alumnos. Te corté y vas a decir algo, disculpa. No, te decía que, bueno, en un primer momento lo que estaba la construcción de Calle Italia, luego se anexó la de Calle Pellegrini, era Calle Italia y el taller, después Calle Pellegrini, y en el 2020, en plena pandemia, se agrandó la parte del taller, que ahora en esa parte funciona mucho de lo que es la Tecnicatura en Energías Renovables. Sí, la verdad que el edificio era necesario que tuviese una ampliación, y de hecho es necesaria otra ampliación que estamos en plena gestión de ampliar la parte del taller. ¿Por qué ponen el tema de multimedio? ¿Porque ahí hubo demanda de eso o porque es una cuestión que vino ya dirigida del Ministerio? Ambas, pero básicamente porque fue la primera escuela en la provincia que tuvo la modalidad de multimedios, hoy en la provincia hay solo dos, y bueno, nosotros somos la primera. Y lo mismo pasó con Energías Renovables, en la provincia hay dos nada más, y nosotros somos una de ellas. Así que en la región... Mirá que hay industriales por todos lados. Sí, sí, y hay muchas Tecnicaturas también. Claro. Hay alrededor de 12 modalidades de Tecnicatura. Y bueno, sí, también cuando uno proyecta una nueva modalidad, se trabaja mucho con las empresas de San Andrés de Gilio, del distrito donde está ubicada la escuela, y tiene que ver con la demanda de la comunidad educativa. Así que bueno, fue pensado también en un contexto de una ciudad que necesitaba, y también con una proyección en lo que es a nivel tecnológico, ¿no? Y hoy vemos muchos egresados, empresarios, ¿no? Y otros empleados, pero también es una gran trampolina a lo laboral en la industria, ¿no? Hoy hay demanda de esa mano de obra. Sí, también se hizo en ese momento una gestión a nivel de conocer qué querían los adolescentes, ¿no? Y muchos manifestaban querer seguir carreras como diseño gráfico, que tenían que ver con la Tecnicatura, pero que no tienen la posibilidad de acceder a un nivel universitario. Entonces la Tecnicatura en Multimedios les dio la posibilidad, esto que vos decís, es el trampolín de poder acceder a un trabajo, porque son técnicos. El que no podía acceder a un estudio superior, culmina con un técnico que es casi un nivel terciario. Entonces da una salida laboral y una posibilidad de seguir estudiando, si fuese que... Yo quiero preguntar lo mismo, ¿tienen algún registro de chicos que salgan de la Universidad y siguen estudiando en la Universidad? ¿Carreras que afinan a lo que se estudian en la escuela? No son muchos los que pueden acceder a un nivel... Yo creo que a Maya Maguicha, por ejemplo, ¿no? Sí. Que estuvo trabajando acá y ahora trabaja con nosotros en el Consejo y está estudiando comunicación, ¿no? Te iba a decir eso, que ni bien egresan, no son muchos los que van a estudiar, pero una vez que se encaminan en un trabajo, sí acceden a un nivel terciario o universitario. Muchos tienen que ver con estudios específicos con edición o con cine. Hay muchos chicos que se fueron a estudiar cine y respecto a electromecánica, hay muchos chicos que se fueron a estudiar a la Universidad Tecnológica Nacional. Pero, bueno, en general no muchos pueden acceder a un estudio terciario. Eso habla de que la base que proporcionan las escuelas es buena, ¿no? Sí. Y dejame agradecer eso también. Muchas empresas que trabajan, nosotros, al tener las prácticas profesionalizantes, que es dentro de la currícula, los estudiantes obligatoriamente para acceder al título tienen que cursar 200 horas en distintos lugares, en distintas empresas. Muchas de esas empresas después los toman como empleados. O sea, que eso habla bien tanto de las empresas oferentes como del egresado y de la educación que están obteniendo en la escuela. Muchos de ellos quedan trabajando ya. Entonces, también por ahí el trabajo es bueno, entonces no continúan estudiando. Y además, le da la posibilidad al chico de saber lo que es el mundo laboral, ¿no? Porque lo hablábamos antes del año, tal vez es lo mismo la escuela que la calle, ¿no? Cuando tenés que ir a trabajar a un lugar, por más conocimiento que tenga, cambia mucho la fisionomía. Sí, sí, la diaria de una empresa o de un trabajo no es lo mismo que el manejo laboral. Ya lo han pasado con tu carrera también, ¿no? Sí, no, por supuesto, igual, nosotros en ese aspecto tratamos de ser exigentes en las llegadas tardes, en respetar los símbolos patrios, en los formamos, en esas cositas mínimas que sabemos que después, o el uso del celular, sabemos que después si van a una empresa, una cosa tan simple como esa, bueno, sabemos que en los lugares de trabajo incomodan. Hay todo un debate con eso estos días, ¿no? Del uso del celular en la escuela, ¿no? ¿Cuál es la política que tienen ustedes en la escuela? El uso del celular en la escuela, en un momento... También es difícil, ¿no? Sí, en un momento se utilizó mucho con la pandemia porque era el manejo del papel y demás, y toda la parte que se mandaban trabajos a los hogares era todo virtual. Entonces, ahí era una herramienta fundamental, es una herramienta fundamental siempre que esté bien utilizada. Claro. Entonces, acceder a internet en la escuela también es un desafío porque, bueno, estás en las redes sociales, estás haciendo las cosas en la escuela, pero para nosotros no es obligatorio el celular. El que puede, quiere y lo contempla buenísimo, pero no... Sí, para Multimedio por ahí nos resulta una herramienta muy necesaria, pero en general no es que les exigimos tener un celular porque también sabemos de los costos, pero bueno, si tenemos el papel... Pero yo te he hablado de la utilización, o sea... No, sí, siempre que esté bien utilizado es una herramienta que es... Y debe tener también que hablar con el profe, ¿no?, de cada materia. Hay algunos que serán más permisivos que otros. Es más, mirá, hoy, casualmente este año, por todo lo que ya conocemos a nivel económico del país, nosotros en las reuniones de familias dijimos, bueno, miren, está la opción de dejar los libros o los PDF o el material de soporte que utilice el profe en una librería. Y si no pueden acceder a la librería, bueno, está el CELU, pero el CELU bien utilizado, o sea, siempre que tenga un fundamento pedagógico, si no, no es válido. No, ya no. Bueno, ¿cómo se está preparando la escuela para estos 50? Me imagino que debe ser algo importante, más para vos que yo la diré, ¿no? Hoy me preguntaban eso también en otro lugar y me es un orgullo participar justamente en este momento tan importante de la escuela y de la comunidad, porque la escuela técnica, sabemos que para la comunidad de San Andrés de Giles es una institución muy preciada, entonces que yo ocupe este lugar hoy para mí es un honor, entonces eso hace que con más responsabilidad uno trate de que no te falte nada, de que no haya nada, que no quede ningún cabo de hilo suelto. La escuela la estamos poniendo linda para ese día, los chicos están trabajando un montón, están pintando un mural, no sé si han pasado por la escuela. Están haciendo también otro mural de mosaiquismo, además del de pintura, los chicos están haciendo bancos, bancos para adornar todo lo que es el patio y bueno, además están trabajando desde el día uno transversalmente lo que significa cumplir 50 años, desde todas las áreas, desde las materias de todas las áreas, porque estamos revalorizando la primer técnica egresada, el rol de la mujer a través de lo que fue la escuela técnica, que en un principio, en un primer momento era como muy privativa del varón, eran todos hombres, hoy ya no es así, por suerte, desde la parte de los edificios, como hablábamos al inicio de la nota, o sea, de dónde pasó, cómo llegamos a tener hoy nuestra propia escuela, revalorizar eso también y que eso haga, y que sirva para cuidar lo que tenemos, porque en un primer momento no estaba. Bueno, también la evolución que tuvo que ver también con un cambio de paradigma en la comunidad, en esto de que por qué hoy tenemos una tecnicatura en energías renovables, cómo cambió el pensamiento de la comunidad en respecto al cuidado del medio ambiente, eso también, revalorizarlo, porque hoy podemos tener esta tecnicatura porque hay todo un cambio de paradigma de pensamiento, ¿no? Bueno, o sea que estamos trabajando desde todas las áreas. Además, yo me acordaba de algo mientras vos hablabas. La escuela tiene también un sentimiento de pertenencia con la sociedad y ayuda. Recuerdo los bancos inclusivos, recuerdo haberle hecho una modificación a una persona en una bicicleta, o sea, no sé si hizo canastos para poner botellas, o sea, los chicos trabajan, en cosas que son para la comunidad, ¿no? El ejemplo más claro son los bancos inclusivos, ¿no? Sí, los bancos inclusivos que fueron para DEA. Para DEA. Sí, la verdad que sí. Pero también hicieron una reforma grande de la mano de Beto Puglieri en los bomberos voluntarios, en el cuartel, siempre todos los años para el acto de Malvinas, siempre arreglar la plaza. O sea, la verdad que sí, la escuela abierta a la comunidad siempre, estas familias, varias familias que nos han pedido que adaptemos sillas de rueda para determinadas situaciones puntuales. Hicieron una grúa para la escuela especial, para poder, porque a veces las profes no podían levantar a los chicos, que corporalmente son grandotes. Son grandotes, claro. Hicieron una grúa. O sea, siempre de alguna u otra manera estamos para lo que la comunidad necesite. También el CEF muchas veces nos ha pedido que aros de básquet, aros de cesto. O también a través de consejo escolar, bueno, mirá, tal escuela necesita que reparen tantos bancos, nosotros los reparamos, pero bueno, todo lo que uno da siempre vuelve. Sí, claro que sí. Así que nosotros estamos felices de que cada vez que alguien necesita algo y nosotros lo podemos resolver, buenísimo, porque aparte también es, los chicos adquieren experiencia con eso. Obvio. Así que nosotros valorizamos siempre el trabajo que llega a la escuela, porque los chicos se adaptan a ese trabajo como hablábamos hoy. No es lo mismo la escuela, entonces cuando llega un trabajo de afuera, uno se adapta a lo que se necesita en ese momento. Y eso también es el pensamiento del técnico, poder resolver situaciones problemáticas o especiales que uno le lleva. Así que el perfil de técnico tiene que ver con esto y cada vez que tenemos un trabajo que pueda ayudar a alguien de la comunidad, es siempre bienvenido. ¿Cuánto haces que te haces en la escuela vos? El 11 de agosto de este año hizo tres años que estoy en la dirección de la escuela. ¿Reemplazaste a Marcelo? No, en el medio estuvo Irene Mariño, y Irene accedió al cargo a través, no con el examen de prueba de selección, pero ella estuvo en el medio hasta que yo accedí al cargo y tomé la dirección. ¿Pero como profe de la escuela cuánto haces? Como profe de la escuela, 16 años. Ah, Bucci, ¿y qué materia? Yo soy profe de biología y de química. Ah, mirá que lindo. Sí. Paso. No, biología me gusta, química no. Escuchame una cosa. Bueno, contame... Bueno, te cuento primero lo del acto protocolar. Sí. El acto protocolar va a ser el 10 de octubre. La escuela cumplió años el 20 de junio. Sí, sabíamos. En un primer momento, allá por el año pasado, cuando empezamos con los preparativos de todo lo que... Estamos en imágenes, mirá. No sé cuándo son esas. Sí, esa es del 20 de junio, justamente. Exactamente. ¿Y por qué amarillo y negro los globos? No, es dorado y negro. Ah, perdón. Por las bodas de oro. Por las bodas de oro. Bueno, allá cuando empezamos a pensar en el acto, teníamos... Nuestro aniversario es el 20 de junio, era una fecha de mucho frío y no tenemos un espacio cerrado como para recibir mucha gente. Entonces pensamos, dentro del protocolo uno puede cambiar la fecha. Entonces decidimos hacerlo en una época del año que no fuera, claro, que las condiciones del clima nos acompañaran. Y recibimos la grata noticia de que íbamos a recibir para el día de los 50 años, gente de la provincia, desde educación y de la gobernación. Entonces estábamos también un poco sujetos a la agenda de la Dirección General de Escuela. Así que entre ellos y nosotros quedó como fecha ya para el día del acto protocolar el 10 de octubre. El 10 de octubre. El 10 de octubre a las 9 de la mañana vamos a hacer en la escuela el acto protocolar. A la cual, si me permitís, aprovecho para invitarlos a ustedes y a toda la comunidad de Giles que quiera participar del acto, son bienvenidos a la escuela. Y el 11 de octubre, que es viernes, va a ser el almuerzo del reencuentro, donde esperamos recibir a todos los ex-docentes, ex-auxiliares, ex-directivos, todo aquel que haya pasado desde el rol de profe por la escuela, o aquel egresado o que no egresó, pero tiene gana de juntarse con sus compañeros, bueno, está invitado al almuerzo, eso va a ser el viernes 11, en el CEF. En el CEF. En el CEF. Ahí va mucha gente, me imagino. Y esperamos... En 50 años. Sí, sí, esperamos recibir para los dos días mucha gente, sí. Para el acto protocolar en la escuela, bueno, están todos invitados, obviamente todos los ex-directores, a los profesores, también hacemos extensiva la invitación, y a todo el egresado que también quiera participar del acto protocolar, por supuesto que te ha invitado, estimamos recibir más o menos 200 personas para ese día, y para el almuerzo un poco más. Sí, seguro. Sí, un poco más. Déjame, me traje anotado porque no me... Le dé tranquila, no hay ningún problema. El valor de la tarjeta del almuerzo es de 15.000 pesos, el día viernes 11 de octubre a las 12 y media en el CEF. El almuerzo va a estar a cargo de unos ex-docentes, docentes actuales y ex-alumnos, se organizaron en una comisión para llevar adelante todo lo que es la organización del evento del almuerzo, porque sabemos que es mucha, así que está al mando el profesor Héctor González y Carlos Garros, pero todo aquel que se quiera sumar está bienvenido. La entrada es 15.000 pesos, el valor de la tarjeta, va a haber un almuerzo que va a ser asado con ensalada, con postres, y la cantina sí va a ser a beneficio de la escuela. Bien. Van a estar a la venta las entradas en varios lugares, entre ellos en la escuela técnica, y hay dos empresas, permiso, me voy a... Por favor. Los servicios informáticos JPS, perdón, en 25 de mayo, 1010, y en la escuela técnica. Ahí pueden comprar tarjetas. Ahí pueden acceder a la compra de las tarjetas. Y la fecha límite de compra es el 4 de octubre. Claro, porque tienen que... Porque tenemos que terminar de acordar. Bueno, yo siempre que veo algún evento del colegio veo mucho acompañamiento de las familias, ¿eh? Siempre. Las familias acompañan mucho, ¿no? Hoy, como te decía al inicio, la comunidad de la escuela técnica es enorme. Siempre sumamos no solamente los que actualmente están pasando por la escuela y su familia, sino que siempre tenemos alguna otra que quedó con ese sentimiento de pertenencia a la escuela. Eso genera la escuela técnica tanto de las familias como de los egresados como de los profes. Así que estamos súper orgullosos de poder continuar con ese legado, porque no es de hoy esto que estamos hablando. Esto justamente viene desde hace 50 años. Y sí, siempre cuando hay algún acto o alguna situación de la escuela, siempre hay mucha gente que nos acompaña, nos ayuda, y bueno, esperamos que esto no sea algo menor. O sea, esperamos recibir el doble, el triple de gente para ese día. Seguramente. Gracias por venir, felicitaciones a vos y a toda la gente del colegio. No, por favor. Y nada, estaremos ahí en octubre para compartir. A usted por la invitación y todo aquel que se quiera acercar, estamos, déjame decir esto, estamos también haciendo videos y para... Sí, estamos trabajando en un video, chicos. Sí, estamos haciendo videos y todo, todo, foto o... Cualquier documento gráfico. Cualquier documento gráfico o que esté digitalizado, que nos quieran acercar a la escuela, es bienvenido, porque para agasajar a todos esos que vayan a participar el 10 de octubre en el acto protocolar, también estamos, aquel que quiera, viste que la escuela siempre, los chicos se llevan una producción que realiza ahora mismo la escuela, esos que ya pasaron por la escuela y quieren y tienen atesorado o la virgen o la bicicleta o la matera o lo que sea, el martillo, la cuchara, bueno, eso que pudieron lograr hacer con sus propias manos. Importante. Y lo quieran compartir con nosotros, armamos una vitrina, estamos recibiendo todo, pero aquel que no lo quiera dejar en la escuela, lo digitalizamos ahí mismo en la escuela y para nosotros es un tesoro histórico fundamental porque de la historia nos retroalimentamos, así que para nosotros eso es un regalo. Ya lo creo, muy buena idea. Gracias por venir, felicitaciones. No, a ustedes.